Bueno, como parte de la nueva expansión de Gran Turismo tenemos el famosísimo 400R que si no mal recuerdo hace referencia a estos 400 caballos es un vehículo el cual es muy mítico porque no se hicieron muchos y hasta inclusive están como dentro del santo grial de los coleccionistas de Nissan es en la famosísima pista de Tokio Express a mi me encanta esta pista el vehículo está en venta dentro del concesionario de Gran Turismo como de leyendas o clásicos algo así, están 400 caballos y cuesta 1.500.000, la verdad está complicado porque yo no tengo 1.500.000 y se está vendiendo mucho y no sé si alcanza uno en el color que yo lo puse es el Midnight Purple, creo que el amarillo es el más clásico de todos 1.23 primer lugar, 1.29 segundo lugar lo lograremos esta pista es muy curiosa porque fue utilizada en varios eventos de GT Academy y ya vieron, con rozar el muro me transforma mi tiempo a rojo o sea, no válido entonces lo que tienes que hacer prácticamente es usar todo el largo de la pista pero en una carrera normal o en una pista normal en el muro iniciaría el piano pues aquí no hay pianos como vieron entonces se transforma en una carrera en la cual tienes que manejar a centímetros del muro si quieres tener el mejor tiempo entonces lo primero que yo les recomiendo es eso es medir bien los muros con tu aceleración y frenada y después de eso ir maximizando tus tiempos y me encantan estos como conitos digitales porque pareciera que te van marcando los toques y justo es la mejor manera para ir rápido en esta pista es ir por toda la zona de esos conitos me sigue marcando la vuelta como sucia no entiendo por qué pero ahí vamos como vieron ahí el vehículo empezó a derrapar y justo se detuvo cuando venía el muro y eso es lo que tienes que hacer aquí si quieres hacer récords demonios volvió a tocar el muro pero ya me pasó a limpia no 1.27 creo que ahí ya estaríamos ganando primer lugar me estresa tanto esta pista de casi pegarle a los muros que se me empieza a engarrotar el pie a la hora que acelero a la hora que aceleró 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 a la hora que Vamos, vamos, fondo, 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 por favor Ya déjame hacer vueltas limpias Ahí vamos ¿Vieron como hice 24? ¡Oh, ojalá! Voy muy lento ¡Wow! Chiste esto es que no me estresé, pero me estoy estresando Voy muy rápido a la salida ¡Uh! ¡Lo logramos! ¡Ah! ¡Una! ¡Una más! ¡Una más! Vamos a intentar ir más a tope ¡Demonios! Ven, hubiera hecho un buen tiempo Me voy a ganar con tiempo sucio Otra más Vamos a aventarnos después de esta otra más Ya vi cómo jugar un poquito más con el peso de este gordito Otra vez rozé el muro Me lleva Bueno, vamos a ver En dónde nos pone esto En qué nivel O en qué parte de la Del top Estaremos en bronce Estaremos en plata Estamos en bronce A ver, cuánto necesitamos para Para el siguiente Si me dice que con 25 lo hacemos Vamos a volver a dar vueltas ¡Demonios! ¿Qué creen Una vuelta más Vamos a dar una vuelta más 23 Se ve muy complicado ¿Eh? Pero 25 Sí lo hago Aquí le pego ¿Para qué? No, vamos a darle el start otra vez Ahí es un error Estoy viendo que estoy bajando yo velocidad Y puedo aventarme todo esto en cuarta Nada más tocando el freno Esperen, vamos a hacerlo Cuarta Cuarta Cuarta, 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 cuarta Ahí Uy Uy Di vuelta muy antes Di vuelta muy antes Vamos, 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 vamos Cuarta Y freno muy antes Hay que buscar el punto ¿Ven? ¡Uhú! Me voy a alcanzar a mí mismo Y todo el tiempo dice que voy demasiado rápido para la curva Cosa que no me importa No, da vuelta Gira Dejó de girar Ya no me sentía como se iba derecho Maldita sea Maldita sea Me falló No Vamos, 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 vamos Cuarta Aquí hay que frenar tardecito Aquí No Entré muy rápido O hacemos dos frenadas A ver Es un vehículo de tracción en las cuatro ruedas Con dos frenadas Una aquí Entramos Otra Iba muy bien Es que si freno muy brusco ya dentro de la curva El vehículo va a tender a hacer lo que sucedió ¡Uhú! Qué buen sonido de motor Vamos a frenar todavía más Otra vez Yo sé que ando a desesperar Pero es que es para que se den una idea de Qué tan difícil es a veces Lograr esos super tiempos Estamos corriendo con volante Por cierto Son Logitech GB 29 Y vamos a ir Sobraditos en manejo O sea, me refiero Vamos a bajarle el No, vamos a intentar ir al 100 de nuestras capacidades Vamos a intentar ponernos una meta Bajarle Un segundo 25 y algo ¿Cómo logramos eso? Frenando y acelerando de manera segura Dejando espacio Y luego vamos a ir acortando Nuestras entradas y nuestras salidas Pensé que ya estaba yo listo para Poder hacer una vuelta rápida Muy, muy rápida Pero no Bien, ahí toqué el muro Me dio ansiedad El Ir muy tarde en la curva 25, 900 Aunque no hubiéramos hecho la vuelta sucia No se hubiera dado tiempo Ya veía que le estoy pegando ahí a la salida Aquí a veces hay que levantarle tantito Pero tantitito Para que corrue más Me está costando trabajo ganarme Vamos Necesitamos bajar un segundito más Uno Uno más Uy Maldita sea el muro El carro Se Se Muelló de una manera Vamos Muy Bien No Nos está costando muchísimo trabajo Hacer un tiempo Limpio Limpio Que ya habíamos hecho sucio Vamos a darle replay ¡Gracias! 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 Maldita sea Intento ser suave Pero a veces me paso de suave Ah ¡Gracias! muro maldita sea creo que no sé cuántos replays he hecho frené a tiempo pero aceleré muy tarde por lo mismo de que he pegado con el moro antes si logro pasarme aquí o en la siguiente recta pero el problema es que el mismo fantasma me estropea la curva o me estropea la visión no es posible necesito 25 ya pues bueno hasta aquí llegamos mi paciencia y mi tiempo no dan para más no sé no sé qué nos está faltando ahí siento que podríamos mejorar y poder llegar a 25 siempre a poder ganar esos 500.000 pero bueno que les digo así pasa esto siempre no siempre se puede ganar ni ser el mejor qué triste pues bueno espero les haya gustado y vámonos porque ya es tarde hay que movernos de aquí aquí